Hola, aquí comienza otro encuentro en la pulpería. Hoy haremos un programa diferente. La dirección, docentes y los propios alumnos del ciclo básico nocturno del Liceo de Río Branco están preocupados por las pocas inscripciones para este año lectivo. Todos debemos ser conscientes que si no se logra un número de alumnos, podemos perder el ciclo básico nocturno. Y si esto sucediera, perderíamos esta forma de estudio y sería casi imposible lograr que las autoridades de enseñanza volvieran a concedernos nuevamente un ciclo básico nocturno en Río Branco. Virginia, Nicolás, es un placer recibirlos acá en la pulpería. Sé que para ustedes es algo medio diferente y para nosotros no hemos hecho un programa a lo que nos vamos a referir, pero creo que es un momento muy especial porque vemos la preocupación que hay en los docentes y también en los no docentes por las pocas inscripciones que hay por lo menos para el ciclo básico nocturno, ¿verdad? Es exacto. Porque muchos dicen, los profesores se movieron porque no tienen horas o porque tienen pocas horas, pero vemos que no es así, porque el profesor se maneja de alguna manera, busca horario, tendrá que viajar, pero vemos que hay jóvenes, y no tan jóvenes, que están muy preocupados porque se inscribieron y ven que no van a poder cursar por no haber la cantidad de alumnos que se necesita, ¿verdad? Exactamente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de mostrarles un poquito e invitar a la comunidad de nuestra ciudad a que se acerque, haga las preguntas, digo, el plan nocturno de ciclo básico es un plan bien accesible para todos, es un plan pensado en un primer momento para alumnos de 15, 17 años, pero en realidad tenemos jóvenes y no tan jóvenes estudiando, ahora presente, inclusive ahora yo me salí un momentito ayer el liceo para venir un poquito aquí a invitarlos, y bueno, es un plan pensado. De la siguiente forma, hay materias, asignaturas anuales que se cursan de marzo a fines de octubre, noviembre, y tres y cuatro asignaturas semestrales. Primero cursan de marzo a junio algunas asignaturas, si les va bien, si asisten, si incumplen tareas, si incumplen las dinámicas, promueven, y las otras tres o cuatro asignaturas de julio a fines de octubre, noviembre. Las asignaturas anuales son las clásicas, inglés, matemática, español, informática. Digo, nosotros ahora tenemos grupos reducidos, contamos con la colaboración de los docentes que siempre están, digo, captando un poquito las actividades que sean un poco más creativas, más dinámicas, para que la forma de estudio del chiquilín también no sea, también muchas veces gente adulta que, bueno, que sale de trabajar y que se dedica ese momentito para ir, y bueno, no es aquel estudio de antes que sí o sí muchas fotocopias, digo. Ahora es un ciclo básico, pueden ser dinámicas de presentación de videos, digo. Otras formas de demostrar qué es. La persona quiere salir y el docente toma en cuenta un poquito esos otros tipos de actividades, no solamente aquel escrito tradicional de antes, digo. También se lo hace, no digo que no, pero hay otras formas también de evaluar. Porque, perdón, porque las, vamos a hablar un poco de las personas más adultas, de más edad, siempre tienen recelos y dicen, va, volver a estudiar o volver a dar, hacer un año para dar el examen de matemático, física, porque era muy difícil antes dar un examen, ¿verdad?, y estudiar. Hoy hay muchas más posibilidades y más facilidades para estudiar, ¿no? Sí, e inclusive los profes tienen una hora de apoyo dentro de su carga horaria, tienen una hora de su carga horaria que es dedicada a clase de apoyo, justamente. Entonces, todo aquel chiquilín que, bueno, o persona adulta, no puede acursarlo, pero sí quiere rendir ese examen, rendir la matemática de segundo, por ejemplo. Bueno, se acerca allí al liceo. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarlos, nos quedamos con el número de contacto. Ahora que tenemos las tecnologías, las redes sociales, digo, siempre respondemos por WhatsApp cualquier interrogante que nos plantean. Y, bueno, el tema, como decías tú, del adulto en un salón de clase es siempre emocionante para todos, ¿no? Porque están allí en el nocturno de diferentes edades. Hay muchachos más jóvenes y adultos, y a su vez los adultos siempre están incentivando un poco a los más jóvenes, vamos, no te quedes, arman entre ellos grupos de ayuda de estudio, de ayuda de actividades para hacer. Es lindo cuando se juntan esas generaciones y un poquito, porque a su vez los adultos aprenden un poquito lo que son las redes sociales, el cómo hacer un video, el cómo hacer con el joven, y el adulto también es aquel referente para el joven, que muchas veces está un poco perdido y desanimado. Virginia, porque tenemos que tomar, yo lo tomo como experiencia propia. Tú, por ejemplo, un padre o una madre, él hace, qué sé yo, un segundo año de liceo, lo culmina, y dice, está, con eso, si tiene una edad bastante de adulto, se conformó con eso. Pero después, ¿verdad?, que vienen los hijos, y los hijos empiezan a estudiar el liceo, y precisan una mano a veces, ¿verdad? Y tú le das, pero llegó segundo, pasó a tercero o cuarto, y tu hijo viene por ti, ¿y qué haces? Le decís, tenés que ir a clase particular, o estudiar más, o sigite, porque no podés ayudarlo, ¿verdad? Y eso se siente, se siente en la familia. Entonces creo que hoy una madre, un padre, si el hijo empezó, o está en la escuela para entrar al liceo, es bueno que ya empiece el liceo, ¿verdad?, porque va a ser un respaldo para ayudar, ¿verdad?, a los propios hijos. Además, yo quiero que tú les expliques a la audiencia que si se termina el nocturno, no llega el nocturno, después para que regrese el nocturno, es muy difícil, ¿verdad? Sí, es que en realidad es un miedo que todos los años nos planteamos. Digo, el año pasado yo estuve trabajando como docente de aula, y este año estoy como ascripta. Los números son muy bajos, y nosotros como plantel docente, digo, nos preocupa porque en este momento en Río Branco, en nuestra ciudad, es el único ciclo básico nocturno que hay, porque en UTU tampoco hay ciclo básico nocturno. Digo, lo que sí hay son planes similares, que sí se cumplen, entonces, que se cumple el ciclo básico en un año, pero también son grupos reducidos, que no, no pueden ir 100 personas por la facilidad de que sea en un año, 3, eso no se puede, son grupos reducidos de hasta 30, 25, 30, y esos grupos se cierran, y es un año que la persona pierde. Entonces, acercarse, porque muchas veces, inclusive, son personas que se anotan para esos planes, ciclo básico en un año, muchas veces deben 3 asignaturas de segundo y solo tercer año. Entonces, pueden anotarse para hacer tercer año con nosotros, y esas materias que tienen pendiente de segundo año, las recursos no pueden dar examen, con las clases de apoyo que hace un ratito lo decíamos. Creo que todos tenemos que darnos cuenta que hay una facilidad increíble para estudiar. Y como decías tú, hay muchos padres que cuando van a inscribir a la mañana, en primer año, cuando preguntamos nosotros, nivel de estudio, hay muchísima gente, más de lo que a veces uno cree, que tiene solamente primer año, perdón, primaria completa. Personas a veces de 50 años que les preguntan, nivel de estudio, primaria completa. Entonces, digo, nunca está de más seguir estudiando, porque hay gente que dice, ay, no, porque ya soy muy viejo. No, no hay edad. Digo, no hay edad. Inclusive, digo, muchas veces no es solo por tema laboral, sino que por saber, por estar, por hacer otro tipo de actividad también, digo. ¿Qué mejor que cumplir el liceo, por lo menos ciclo básico? Yo digo que para los adultos mayores decían que no podía ser que sean alfabetos. Y creo que hoy un joven o una media edad tiene que tener por lo menos un ciclo básico completo, ¿verdad? Exacto. Sé que dirán, Pablo, no ayuda a muchos, pero ¿verdad que ayuda? Ayuda, sí, ayuda. Porque hoy en día, digo, las exigencias a nivel del currículum vitae, primaria completa en un 2023. Eso ya, no, 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 es como... Creo que no te sirve ni para el servicio doméstico ya. Sí, 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 sí. Sí, sí, está muy exigente, sí, es cierto. Virginia, ¿me permitís charlar? Claro, claro. A la amiga Nicolás, que está presente acá. Nicolás, es un placer recibirte también. Y tú sé que no te gusta que te digan, pero desde que te conozco y lo que sé de ti, tú sos un ejemplo como alumno del liceo, ¿verdad? Quisiera que nos contara cómo llegaste, todo tu caminar a llegar hoy a ser un alumno ya del segundo año de IFED, ¿verdad? Bien, muchas gracias por esta oportunidad. Yo allá por el año 2008, más o menos, tuve que dejar de estudiar por razones laborales y eso. Entonces yo tenía hasta segundo el liceo. Después cuando empecé a ser tercero por tema del trabajo y eso, me tuve que ir a Montevideo. Y allá no me daban los tiempos para poder seguir estudiando. Cuando regresé para acá, para Río Branco, en 2020, llegué incluso en abril de 2020 a Catebol Branco y fui hasta el liceo para informarme, porque era como que tenía eso pendiente, ese ciclo pendiente que tenía por terminar y a su vez, para continuar la carrera de mi trabajo, necesitaba ciclo básico como mínimo para poder seguir mejorando dentro de mi área laboral. Fui a informarme y al ir al liceo justo me presentaron en el plan 2013 que incluso, como ya explico, tenía materias semestrales que las podía iniciar en agosto y quedaban tres materias anuales, refiriéndome a tercero, me quedaba pendiente a tercero liceo. Me quedaban tres materias anuales que, hablando con los profesores, se ofrecieron a darme clases de apoyo, a orientarme, a darme una guía de lo que se necesita para el examen, lo que tengo que estudiar, me aportaron materiales, me dieron muchas facilidades y gracias a eso pude rendir los exámenes y a su vez cursar ese tercer año que me estaba faltando para poder habilitarme a mejorar mi carrera laboral. En tercero, cuando estaba en tercero, tuve compañeros de toda la edad, gurises de 15, 16 años, como también dos personas mayores de, digo, por lo menos 45, 50 años, que estaban ahí conmigo e incluso a veces le ponían más onda que los gurises más chicos. Y vos sabés que, me acuerdo que todos, todos pasamos ese año, era un grupo reducido, ¿verdad? Creo que no llegábamos a 10 o 15 en la clase, pero todos logramos superar las pruebas semestrales, todos logramos pasar de año, y fue lindo, fue, es agradable poder terminar un ciclo que te quedó pendiente y poder continuar. Y te decidiste a continuar, tu meta era continuar. Yo, inicialmente, solamente quería terminar el ciclo básico, porque ese era el objetivo, y comenzaron los profesores ahí, tenés que seguir, tenés que seguir, mirá qué te da, seguí estudiando, tal cosa, ahora tenés tal plan anual, tal plan semestral. Y empecé a mirar las opciones, empecé a coordinar con mi trabajo, que no me influyeron mucho los horarios, justo también estaba por tener familia, una bebita ahí, tenía que estar perdiendo atención, y digo, bueno, voy a probar, seguir. Ni el trabajo, ni la familia fue un obstáculo para estudiar, ¿verdad? Claro, claro, o sea, que eso es muy importante, ¿verdad? La accesibilidad, la flexibilidad de estos planes que están presentando en la emisión nocturna, te habilitan a que, por más que vos tengas trabajo, porque yo tengo dos trabajos prácticamente, porque tengo un trabajo y hago las extras. Aparte de eso, tengo la familia, tengo las bebidas, que quiero o no, uno siempre quiere estar ahí en la vuelta de los hijos. Y bueno, a pesar de todo eso, aproveché la oportunidad que se me dieron, los profesores que me ayudaron muchísimo, me orientaron, me ofrecieron materiales, me ofrecieron, me plantearon una forma de estudiar que quizás hasta ese momento yo no tenía. No sabías que... Claro, porque, ¿qué pasa? Uno antes iba al liceo allá, se presentaba, hacía las pruebas y listo. Pero ahora está todo mucho más dinámico. Ahora te explican con un video algo que vos no entendiste durante tres meses, hace diez años atrás. Entonces, es todo más sencillo, tenés más accesibilidad a material, tenés más accesibilidad a explicaciones en Internet. Y aparte, ¿qué tal? La flexibilidad para todas las... Como lo explicaba Virginia. En los niveles de edad, ¿verdad? Ha pasado que tengo compañeros mayores que no entienden algo, yo les voy y les doy una mano, como también se forman grupos que se han equilibrado, tanto mayores como Uriza Macómez, justamente para estimular el trabajo en equipo. Y bueno, gracias a eso, y a las orientaciones y eso, pude no solo terminar el liceo, sino que ir adelantando algunos exámenes. Culminé el liceo en 2022, perdón, en 2021, para poder en 2022 iniciar profesorado. Actualmente estoy cursando profesorado, en este 2023 ya me inscribía segundo año, por más que tengo un par de materias pendientes de primero, pero sigo en esa dinámica de estudio, esforzándonos, ¿verdad? Eso estamos demostrando que trabajo y familia no es un obstáculo cuando uno está decidido a estudiar, ¿verdad? Exactamente, es que uno tiene que saber aprovechar a veces las oportunidades que se presentan. Nomás, Nicolás, vos ves día a día, que sin estudio, la parte laboral se nos cierra cada día más las puertas, ¿verdad? Y si no tenés un estudio, va a ser mayor. Yo digo, no por trabajar en una empresa grande y veo la necesidad de los jóvenes de trabajar y los no jóvenes, y está muy difícil. Y si no tenés una capacidad o un estudio, se te hace más difícil. Por ejemplo, la explotación agropecuaria, un joven o un adulto, si no sabe utilizar la computadora de una cosechadora o de un trator, no puede hacer nada, ¿verdad? O no sabe hacer un cálculo. Y a veces, día a día necesitamos. Hay personas que tienen la capacidad, pero no tienen el diploma que diga, ah, estás habilitado. Y gracias a eso, por más que esta persona es más capaz, a veces tiene que contratar a fulano que... Existe eso. Capaz que no sabe tanto, porque no tiene tanta experiencia en ese momento. Hay muchos que dicen, ah, pero yo tengo mucha experiencia solo porque tiene un papel. Claro. Pero hay que aceptar eso, hay que aceptar, porque fue un estudio que se lo logró y creo que eso está en primer lugar. Segundo lugar, ya va la experiencia y la capacidad, ¿verdad? Y bueno, y este plan, yo te digo, a mí me ha facilitado mucho. Yo en mi trabajo, incluso, quedé, como quien dice, estancado durante ocho o nueve años por justamente no tener el ciclo básico, no poder arreglar los horarios para coincidir, trabajar, estudiar y poder continuar mi carrera, lo que acá en el nocturno me permitió, ¿verdad? Ustedes saben que eso es increíble, las personas no se dan cuenta o van a empezar a razonar si los escucha a ustedes, pero antiguamente con nosotros era más osco, ¿me entendés? Yo me inscribí para terminar el liceo y nunca lo pude terminar porque mi trabajo en la época zafral tenía que trabajar hasta las 10, 11 de la noche y yo iba al liceo y decía, no, usted tiene la falta y me tuve que retirar. Me acuerdo el profesor Luis Alberto Limendio me decía, che, ojito, un crimen que vaya a dejar de estudiar, pero tenías que dejar porque venía la directora o el encargado y te decía, monido, usted no puede entrar a este horario y hoy es muy riguroso. Y sin ir más lejos, yo también, yo tuve que dejar de estudiar hace un par de años atrás, justamente por la curva, en la misma situación y la flexibilidad de estos planes te motiva a seguir estudiando. Eso es lo que me hacía. Virginia, no sé, alguna otra cosa que quiera acotar. Bueno, primero agradecerte a ti y a nuestro antiguo alumno, digo que en cualquier momento lo vamos a tener de colega porque el tiempo pasa, el tiempo vuela, como dicen, muchas gracias por la oportunidad de recibirnos, de contar un poco lo que es nuestro liceo, de invitar a la población que vaya cualquier cosa que se acerque allí, que plantee todas las dudas que tengan, que si en el momento no se la podemos responder, digo, se llama, se insiste, se averigua. Y bueno, estamos con el liceo con las puertas abiertas y los docentes también están muy ansiosos de recibir más alumnos y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor, Virginia, siempre a las órdenes y principalmente cuando se trata del tema educación, para todos nosotros nos llega muy de cerca y creo que la gente se tiene que animar. Exacto. Vamos a venir al liceo, vamos a volver a estudiar, vamos a estudiar junto con el sobrino, con el hijo, con la hermana. Creo que es una forma no solo de llenarte tu vida, tu ego, sino por saber más. El día a día es importantísimo saber y estar junto a todos, ¿verdad? A un nivel general porque necesitamos. Muchas veces también hay otra forma de acercarse a los adolescentes, que muchas veces dicen porque los adolescentes son rebeldes, pero a veces, por ejemplo, si una madre, un padre no estudió y el chiquilín está empezando primero o segundo, ellos, los padres, estudian a la noche, los chiquilines en la mañana y en la tarde un ratito de cinco a seis, bueno, hacer algunos trabajos, digo, algunos resúmenes, algunos esquemas y de a poquito también hay una forma de más contacto entre padre e hijo, ¿no? Y para los jóvenes, los padres y las madres, digamos los padres en general, que incentiven al hijo a volver a estudiar. Exacto. Porque hay algunos que muy jóvenes se rebelen, dicen, no voy a estudiar más y los padres quedan quietos, no, es de nuevo, volver a hablar y que se joven, porque es para el bien de ellos y de la familia y del propio hijo y el hijo se tiene que dar cuenta. Si no se dio cuenta cuando tenía 13 años, 14, tal vez con 17, 18, 19, hoy se le cuenta que sin estudio nuestros caminos están cada vez más cerrados. Exacto. Los regalos especiales son de Las Vegas, todo en comunicación visual, lonas impresas, adhesivos, sublimación, bordados, banners y mucho más. En calle Virrey Arredondo Casi Jerónimo Paseiro, Río Branco, Las Vegas, personalizando regalos especiales. Virginia, para que la población sepa qué otras actividades hacen, algunas otras actividades dentro del liceo, solo estudios, estudios. Sí, sí, como te decía, otra de las actividades que colocan los profes, digo que arman trabajos en proyectos, está el acercarse un poquito al alumno y ver qué es lo que también el alumno quiere. Por ejemplo, el año pasado casi, casi llegamos a hacer un baile de Halloween. No salió el baile de Halloween, pero sí miramos películas con los chiquilines y bueno, hicimos trabajos y dinámicas de trabajo a partir de esa película, entrega de trabajo por parte de ellos, de reflexiones. Otra de las actividades que inclusive Nicolás nos acompañó que ellos mismos propusieron fue en qué podían colaborar nuestros alumnos con el liceo. ¿Qué podemos hacer? Que no sea solo, bueno, el lápiz, el cuaderno, ¿qué podemos hacer? No será que podemos pintar. Y bueno, me acuerdo que con algunos pocos alumnos que ya esta actividad ya fue a fines ya de año, como cierre, en vez de una prueba semestral, en vez de un escrito, lo que pusimos. Bueno, entonces, va nota, vamos a venir a pintar puertas. Alumnos primeros lijamos, inclusive ellos mismos de la casa llevaron la lijadora eléctrica, exacto, y las pinturas también y bueno, pintamos las cuatro puertas de los salones de ciclo básico, del primero, el segundo y de los terceros quedamos con las puertas pintadas. Inclusive una de ellas fue con mensajes, con mensajes y palabras de motivación, como esfuerzo, dedicación, responsabilidad, bueno, en fin. Y los chiquines ahí, digo, es otra forma que ellos trabajen, estén con nosotros en el liceo cumpliendo, pero no tanto, como te decía hoy, en aquel tradicional lápiz y cuaderno. Además que usen la imaginación, ¿verdad? Exacto, también. Inclusive, por ejemplo, el año pasado, creo que este año lo va a hacer, una de las profesoras que trabaja con nosotros de historia, que viene a visitar acá tu museo, digo, los chiquines vienen, hacen un trabajito en base al concurrir aquí, a ver qué encontraron, cómo encontraron el museo, con qué se identificaron, digo, siempre se intenta hacer otro tipo de actividades para eso mismo, para mantener los poquitos alumnos que tenemos, como te decía, que son grupos reducidos, bueno, mantenerlos, intentar que ellos se mantengan concurriendo de marzo a octubre, en noviembre, digo, que es largo, sí es largo, pero bueno, digo, por lo que decíamos, ¿verdad?, de la importancia del estudio. Otra cosa también que motiva bastante es que muchas veces los profes se reúnen en proyectos y el horario, por ejemplo, aquellos días de invierno, fríos, no están todos horarios de 19.30, 23.30, muchas veces se retiran a las 10, juntamos, por ejemplo, historia y matemática, hacemos una dinámica, ellos después presentan muchos trabajos y bueno, como te decía hoy, digo, estamos nosotros para atenderlos, para sacar todas las dudas, ya sea presenciales, llena al liceo, como telefónicamente, de lunes a viernes de 19.30 a 23 horas y bueno, estamos a disposición para recibir a todos los que... ¿Tienes algún teléfono que puedan llamar también? el teléfono es 4675-2030 es el teléfono de nuestra institución. 20.30. Nicolás, no sé si querés acotar alguna otra cosa. y nada más que los estudiantes o potenciales estudiantes se acerquen y traten de informarse. Porque si uno no se informa por lo que le dijo fulano, mengano, uno dice ah no, está muy difícil, está muy complicado. A veces podés ir, formarte por tus propios medios y evaluar cuál es la condición tuya personal, ya sea con el trabajo, con la familia, con lo que tenga y a su vez cuáles son las posibilidades de los planes que te permiten en estos planes semestrales facilita muchísimo, muchísimo y los profesores siempre con la buena voluntad de estar ahí proporcionando las herramientas para que podamos seguir adelante. Muchísimas gracias, Virginia. Hoy charlamos con la profesora Virginia Silva y con Nicolás Burna Diego, un exalumno del Nocturno y hoy estudiante de segundo año de profesorado. Le agradecemos a la profesora Jacqueline Olivera por haber realizado los contactos con los invitados y acercarnos materiales. jóvenes y no tan jóvenes el Liceo los espera de puertas abiertas. Gracias por estar junto a nosotros y los esperamos la próxima semana en otro encuentro en la pulpería. ¡Gracias! 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 Liceo Liceo Liceo